¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. En este caso, voy a mostrar una partida que, madre mía, vamos a hacer uso de... Yo creo que, sinceramente, es la mejor perk diseñada del videojuego. No te diría que a lo mejor a nivel funcional, pero sí que es cierto que no es ni mucho menos mala la idea. O sea, parece una perk muchísimo más OP de lo que nosotros pensamos, pero realmente creo que está bastante bien equilibrada. No obstante, como siempre decimos, las premades van a tener más fuerza con este tipo de perks. ¿Por qué? Porque la sincronización, el buen trabajo en equipo y ese tipo de comunicación al final van a marcar la diferencia siempre en este videojuego. Entonces, energía potencial lo que hace es una perk que tú, según vas reparando el motor, me gusta muchísimo lo que es la animación, ¿vale? O sea, me parece un puto 10 que metan perks así porque parece como que tenemos magos. En vez de survivors, me parece espectacular. Os digo que apoyo muchísimo lo que es la idea esta de los diseños así como en plan de magia y Doctor Strange, ¿no? Un poco raro. Pero bueno, lo que hace es que tú te tiras ahí 8 segunditos reparando el motor de normal, activas la perk, sale el círculo de reparación, vas haciendo ahí tus combos y el motor no va subiendo, ¿vale? A no ser que alguien lo esté reparando contigo y él no tenga activada esta perk o no tenga directamente esta perk. Entonces, lo que nosotros vamos a ir generando van a ser tokens que, gracias a esos tokens, vamos a poder luego, digamos, invertirlos en otro motor o en ese motor. Sí que es cierto que no tiene counter, digamos, de gancho... O sea, el gancho flagelante no te hace daño porque tú te puedes separar del motor y seguir reparando una vez que está activa, ¿vale? Una vez que tú ya has pasado los 8 segundos y estás haciendo la recaudación de energía, tú puedes separarte del motor sin ningún problema y no hay ningún tipo de penalización, ¿vale? O sea, que está muy, muy guapa en ese aspecto y en ese sentido. Ya os digo, me encanta lo que es la animación. Ahora vais a ver, aquí pasan los 8 segunditos. Nosotros nos ponemos a acumular energía y van subiendo las marcas. ¿Por qué digo que está balanceada realmente? Porque tú acumulas las marcas y si te llevas una hostia, las pierdes todas, ¿vale? Ya sea como sea, si son los zombies de Nemesis, pierde las marcas. Si es el killer propio, pierde las marcas. Si es un destral, pierde las marcas. O sea, las marcas las pierdes sí o sí. Y esas marcas, al perderlas, si tú las tienes completas, es un 20% realmente que estás perdiendo de un motor que podrías haber hecho. Pero, entonces, en ese sentido me parece que está equilibrada, ¿vale? La perk. No obstante, el hecho de llevarte este 20% y gastarlo en otro es muy buena idea porque al final lo que estás haciendo es romper un 3-gen a un killer o cosas así similares. Pero, claro, necesitas bastante sincronización con el equipo para que esto resulte. Por lo tanto, ya vemos que en donde más provecho se le puede sacar es en una pre-made. Si dos lleven esta perk y se escondan lo suficiente, lleven una build para esconderse del asesino y cuando puedan llegar al motor, papá, 40%, levantar lo que se pueda ese motor y romper el 3-gen, ¿sabes? Va a ser, yo creo que la perk más curiosa del videojuego. Ya os digo, no pienso que esté rota, sinceramente, porque al final tú estás reparando. O sea, estás reparando, pero no estás reparando, ¿sabes? Te la estás jugando. Porque no es lo mismo ese 20% que te peguen una hostia a ti y perderlo que el asesino baje un 20% el motor, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo con la partida, que la disfrutéis. Muchas gracias por todo y ya os digo, para mí la mejor perk que han sacado en bastante tiempo en el videojuego. Bueno, la de Rebeca de mantener en los ganchos viene siendo la número uno para mí. Nos vemos. A lo mejor en buenas manos puede llegar a una normal, pero... Complicado. Vale. Vamos a ver aquí con el panita. Hay un motor por aquí, obvio. ¿Tienes conocimiento de ello, muchachote? Vamos a ver... Ya verás la perk esta del Doctor Strange. Está guapísima. Se está mirando las puertas, tal. Vale, el killer está allí. Como puedes comprobar, pues se ve de puta madre. No hay problema con eso. Hostia, el totem está encendido, tú. Claro, es que en este mapa la putada es que se ve todo rojo, rojo, que flipas. O sea, no tiene ningún sentido. Vale, el otro está chaseando. Ya le ha tirado un pale de locos, el vínculo. Muchas gracias por decirme que voy con un equipo un poco raro. Aquí el totem que la ha volado. Muy complicado verlos, la verdad. Vale, esta está aquí reparando. No sabe muy bien qué hacer, si sí o si no. Voy a ir con ella de una y vamos viendo lo de la perk. La perk hace el círculo, se va recargando y ahora en cuanto yo le dé, va a empezar la fiesta, ¿vale? Empieza la fiesta. Empieza a hacer el combo este manual. Ahora va reparando el compañero y yo voy recargando las cargas abajo. Las podéis ver. Las cargas son un 1% equivalente al motor. O sea, sí. Yo tengo la opción de metérselo al motor o de metérselo a otro motor. Si me pega una hostia el killer, me quita todas las marcas. Y si falla una kill check, también. De momento no las voy a meter. Voy a reparar lo normal con ella. Y ahora vamos a ir... Hostia. Vale, si me pegan los compañeros, también me quita las marcas, claro. Aquí la he liado yo. Bueno, me he dado cuenta que estabais ahí. El killer está incoming, eso es. Vale, putadón, ¿eh? Vale, el compañero no ha llegado. Vamos a lopearle por aquí, no sé qué. Me tira a los coleguitas, nos vamos de estructura. Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo para que así no nos esté jodiendo ahí el... Él y el colega. Vamos a lopear un poquito por aquí, no sé qué. Bueno, el hit peruano, tío. Me cago en tu puta madre, ¿sabes? Putada, tío. O sea, usted no debería haberme la pegado. Pero bueno, regalo de behavior. Me ha quitado las marcas, como podéis ver abajo. La perk verde ya no tiene las 20 marcas. Ah, este palet es opcional. Hay veces que sale y otras que no. Vale, vale. No veo a ninguno. Ahí, vale. Tiene candado o algo porque parece como que le ha bloqueado la perk, ¿no? O sea, el motor. Eso es lo que hace la maldición que tengo yo abajo puesta, ¿vale? Lo que sale azulito ahí, el tal. Eso es por la hostia que me ha dado. Es la perk que tiene, que si te pega un golpe, cuando estás con los colegas o algo así, gritan. Macho, ¿qué coño te pasa, tío? Putadón, tío. El hit peruano. Pero oye, en vez de arreglar los servidores... Tenemos unas skins de palet que flipas. Cuidado ahí, tú, eh. Respeta, niño. ¡Ujo! Ha tirado ahí al verdugo para partir el palet. De locos. Igualmente te quedas ahí esperando, ¿sabes? Y luego tienes que recargar tu poder porque lanzas al verdugo, te parte el palet. Tú no te puedes mover porque tampoco puedes atravesar el palet, ¿sabes? O sea, de locos. ¿Qué haces? Viene para acá, güey. Está vigilando motores. Vamos a hacerle la 54-99 esta. Si me sale. Vale, aquí esperamos. Porque siempre se quedan ahí. Vale, el otro no me está viendo, ¿eh? Aunque yo esté aquí arriba, al menos no me ve. No está tan bubeado. La cosa es que si lo pones arriba, creo que sí que te ve abajo. O sea, funciona a la inversa. Vale, pues nosotros nada, a reparar. Y nos vamos sacando aquí nuestras mejoras. Claro, lo que viene siendo lo de abajo, el circulito que hace la perk, es el tiempo que vas cargando. Ahora, yo me pongo a hacer la cosa esta. Me cargo las 20 marcas y me piro a otro motor donde estén reparando ellos. Y yo este motor, que no me interesa tanto hacerlo ahora mismo, pues lo dejo. Y otro, que a lo mejor esté más lleno, lo vacío allí. Mira, vamos a probarlo ahora. Ahora que está con otro compañero. Lo que no sé, allí está reparando Micaela. La estáis viendo, ¿no? Que el motor más o menos está subiendo los pistones. Se ve un poquito. Vale, esto ya está activo. Ahora yo suelto este motor. Mierda, pero está allí. Joder, la pateo al bicho. Bueno, el bicho no creo que meta pim pam pum, ¿no? Ni cosas de estas. Vale, a ver si se separan del motor. Mierda, tío. Y ahora vengo aquí. Hago así y así. Toma. Facilito, niño. Facilito, ¿eh? Facilito, ¿cómo reparamos, eh? Joder. Pero no me jodas el motor. Que lo tenía hecho, cabrón. Vaya, vaya locura, tío. Reparar ese 20% así de la nada, ¿sabes? Un puto pasote. Y porque tiene candado, que si no estaba reparado esto. Vale, este me ha pillado. Nosotros nos vamos de la estructura. Vienen los dos a por mí. Nos seguimos yendo. Ha hecho el mismo recorrido que él, tío. Se ha quedado todo loco el killer. Está pateando el motor. Por eso no me ha dejado terminarlo, tío. Mierda. Bueno, los hits peruanos, ¿eh? Están de moda, cabrón. Pero lo teníamos que haber terminado ese motor en la cara. Era viable, ¿eh? Era viable. Era muy viable porque... Realmente el bicho ha hecho autoísma al motor, tío. Pero lo había tirado detrás mía. Si el bicho se hubiese puesto a buscar, yo se lo terminaba en la cara. Está bien. Está curioso. Me ha gustado. Pratches. Ya si no vuelan los motores, más de lo que ya vuelan, imagínate con esta pill. Nah, esto es... Y esto es algo... Facilito. Como quien dice, ¿sabes? Porque si vas con todas las perks ya, hasta luego. O sea, es que ya al final llevo aquí... Vínculo, pero vínculo no me sirve para nada. O sea, eso no lo llevo una premade. Vale, facilito. Aquí esperamos y tal. El killer tenía tarjetada a la Micaela, por eso... Por eso salía de color verde. Debajo, pero no sé qué ha pasado. Que la Micaela salía un poco, ¿eh? Obviamente las marcas las cogeremos dependiendo del momento. Yo ahora mismo no me voy a poner a coger marcas, ¿me entendéis? ¿Sabes? Para qué quiero acumular energía si es el último motor. Lo que tengo que estar pendiente es de no llevarme el flagelante. Vale. No sé si tenía flagelante, ¿eh? Pero en caso de haber tenido marcas, me vengo a este motor, la gasto y automáticamente ya está reparado. Lo podemos hacer, ¿eh? Vamos a hacerlo para... ...probarlo. A ver cómo se vería, ¿no? En una partida, en plan... ¡Wow! Motor al... Yo voy a ser 70%, tío. O, por ejemplo, va a meter gancho flagelante, ¿no? Imaginaros. No, no tiene. Vale, yo ya estoy cargadito. Vamos a dejar esto así. Vale, estos están ahí a tope, no sé qué. Vamos a dejar que me cure esta. Cúrame, güey. Vale, el caballero está ahí, el compañero... Ah, no, coño. El compañero está arriba y el caballero está ahí. Sí, cuidado con las partes de arriba que se buguea, ¿eh? El... El chavalote. Y ahora, por ejemplo, decimos... ¡Wow, tío! El motor, no sé qué. Espérate, a ver que lo escuche. Que lo pate, ¿eh? Que lo pate. Quiero que lo pate el motor. Quiero que lo pate. Porque él lo habrá escuchado de que está bastante lleno el motor, seguro. Vamos, lo escuchaba yo desde lejos, ¿sabes? No creo que vaya el otro a repararlo. No, porque el otro está reparando aquí arriba. Espérate, vamos a hacer la de reparar con él. A ver. Venite, Micaela, venite. Vamos a hacerla. Corre, corre. Es un 20% lo que tenemos nosotros. Micaela, hija, ponte a reparar, cabrón. Ahora mismo no entiendo qué están haciendo. Podríamos haber levantado el motor ya. Creo que el killer se iba a patear el otro motor, ¿no? Habéis visto, ¿no? Facilito. Facilito, ¿eh, amigo? Que falla ese kirche. No te preocupes. Le meto ahí el 20% y sobraos. Hasta mañana, camarada. Madre mía, tú. La otra tenía que haber dicho, ¿eh? ¿Qué ha sido esto? Está muy guapa esa perk. Como bien digo, un problema contra premades. Killers, agarraos los huevos porque se vienen curvas, ¿eh? Curvas de las difíciles. Está guapísimo lo de la puerta, tío. Y el mapa, bajarle un poquito los tonos y ponerlo más azulado, no tan anaranjado. Tiene que ser un poquito más tono azul. Aquí han utilizado el tono rojo-naranja este que huele a culo. ¿Dónde está la señorita esta, tío? Para salvarla y tal. La otra puerta está allí. Es cierto que mucha gente dice que le baja los FPS este mapa, pero es lo que decía, tío. Si es que al final le estás cargando casi todo el mapa. ¿Sabes? Si os dais cuenta, yo la puerta veo un trozo. Si me voy acercando veo más, pero es que el resto todo lo veo. ¿Ves? El caballero viene por ahí. Lo estoy viendo sin ningún problema. Es normal que bajen los FPS porque no es lo mismo estar en un sitio donde ve dos paredes y mirar aquí y ver con el mapa. Pues nada. ¡Y destrozada! ¡Que no pongan más, caballeros! ¡Que le reparo en la cara! ¡Y con todos mis huevos! ¡Joder! ¡Qué rico, bebé! ¡La hostia! ¡What the fuck this killer! ¡Wow my eyes! Sí, la verdad que para los ojos este mapa es horrible, tío. ¡Es horrible! Madre mía, tú cómo iba la peña, ¿no? Pero ya os digo, la perk esta, la de energía potencial... ¡Killers! Os dedico un abrazo, un beso, pero yo me voy del campo de batalla, ¿sabes? Yo ahora soy main surby. Hasta nueva orden o hasta que metan a Jason Borges. Ahí nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.